Por el aire cae Por el aire cae Por el aire cae Una autopista más Por el bosque desvalido Está llorando el sol Porque el azul del cielo Solo sale en una costa Y porque la batalla Ya ha llegado hasta el mar Y porque después de tanto gritar Se quedó sin voz Por eso está llorando el sol Por los ríos que abonizan Con el agua sin color Porque huyen las gaviotas Está llorando el sol Y porque el azul del cielo Solo sale en una costa Y porque la batalla Ya ha llegado hasta el mar Y porque después de tanto gritar Se quedó sin voz Por eso está llorando el sol 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 Por eso está llorando el sol